Muy buenos días. Siempre hemos sabido que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Incluso, esa es una de las características que el credo toma, que creemos en un Dios todopoderoso. Usualmente, cuando vemos los milagros, siempre pensamos en la fe de Aquel que nos puede sanar, que nos puede liberar. Es decir, tenerle fe a Dios, a Jesús, al Todopoderoso. Pero el Evangelio el día de hoy nos presenta dos milagros y al final habla de muchísimos otros milagros. Pero, particularmente el primero, el énfasis, no se pone en la fe en Jesús, sino más bien en la forma en como la persona cree y le expresa esa fe. Muchos piensan que la fe es como tener ese boleto de garantía. Si yo tengo fe, lo adquiero todo. No, la fe no es una bola de cristal. Tener fe en Jesús no es un cheque en blanco. No, más bien implica una adhesión, un confiar, un abandonarnos a Él. Y es precisamente esa la actitud que cambia y que nos dispone a recibir el milagro. Pero no porque sea algo que arrebatemos, sino más bien porque es algo que nosotros disponemos en nuestro corazón. Y al disponernos a hacer la voluntad de Dios, sucede mucho más que el milagro que solamente estamos pidiendo. Escuchemos, escuchemos lo que dice el evangelio y quizás estas ideas van a tener más sentido. Dice así. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Y a otro, ven, y él viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían, Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino les echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces Jesús la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Es un texto muy hermoso porque nos habla de dos aspectos. Sí, en primera instancia vemos la fe de este centurión que se lo expresa a Jesús en dos momentos. Él cree. Por eso se acerca y le pide el milagro a Jesús. Pero además de creer que Jesús puede hacerlo, también es capaz de reconocer que él es un centurión romano, que no es digno, que no es heredero de todas las promesas. Por eso le dice a Jesús con toda humildad, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Porque en el segundo milagro, cuando Jesús entra a la casa de Pedro y ve a su suegra enferma, en este evangelio nadie le pidió a Jesús que sanara a la suegra, ni siquiera el yerno. Pedro no le dijo a Jesús sana a mi suegra. No, Jesús se da cuenta que está enferma. Ni la suegra se lo pidió, ni Pedro le pide a Jesús. Nadie. Es Jesús quien va. Luego le traen muchos endemoniados y al final dice el texto que en él, Jesús se cumple este texto, que él carga con todos nuestros dolores. Él hace suyas nuestros padecimientos. Esto es importante. Porque no debemos de dudar que Dios quiere sanarnos. Pero la pregunta no es si Dios quiere o si Dios puede. ¡Claro que Dios puede! Lo importante es, nosotros tenemos la disponibilidad. Nosotros tenemos la disposición. ¿Dejamos que él nos tome o nos hable? Pensemos un poco en la actitud del centurión. Porque es muy importante esta actitud, tan así que Jesús la elogia. Porque en el Evangelio vemos muchos que le gritan a Jesús. Sí. Señor, ten misericordia de mí. Y en ese ten misericordia de mí, vemos la actitud desesperada de alguien que cree en Jesús y que al pedir misericordia también expresa una humildad. Pero en este centurión romano, se ve de una manera tan clara. No entres a mi casa, no soy digno, solo di una palabra. El centurión romano sabe muy bien que Jesús tiene el poder. Sabe muy bien que Jesús tiene la autoridad. El centurión romano que tiene autoridad, que mueve ejércitos, que al menos estará al frente de algún batallón, sabe que Jesús también tiene autoridad y que con su palabra, Él puede hacer que las cosas sucedan. Por eso le dice, no, no entres a mi casa, no soy digno. Él cree en Jesús y al mismo tiempo sabe y reconoce quién es Él. Un centurión romano, un pagano, alguien que no era heredero de las promesas de salvación. Y sin embargo, cree en Jesús, en el poder de su palabra. Algo que los israelitas deberían de creer también. Porque Dios crea todas las cosas con su palabra. Y basta una sola palabra para que la luz se haga, para que las estrellas existan, para que la creación entera cobre vida. Una sola palabra de Jesús calmó la tempestad. Una sola palabra de Jesús hizo que Lázaro saliera de la tumba. El centurión le dice, solo di una palabra. Y eso es suficiente. Pero parece que hay muchos cristianos el día de hoy que no es suficiente una palabra. Sino que quieren que Jesús venga a la casa. Y que Jesús nos toque. Y que Jesús nos abraza. Y que Jesús sople sobre nosotros. Y que Jesús haga no sé qué tantas cosas. Cuando esa actitud de querer que Jesús haga lo que yo quiero, no solamente expresa una muy poca fe en Jesús, en el poder que Él tiene. Porque una sola palabra sería suficiente. Sino que también expresa muy poca conciencia de quiénes somos nosotros. Él es santo. Yo soy pecador. Él es luz. Yo soy tinieblas. Él es verdad. Yo soy tanta mentira. O sea, Él es perfección. Yo soy imperfección. ¿Cómo exigirle a Él? Tengamos la seguridad que es Él el que quiere llegar a nuestro corazón. Es Él el que quiere tomarnos. Pero no va a llegar a nuestro corazón si nuestro corazón está lleno de soberbia. Tendríamos que reconocer un poco nuestras limitaciones y confiar más en la voluntad de Él. Confiar más en Él. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Nadie es digno. Es Él el que nos hace a nosotros dignos por su deseo, por su voluntad, por su sangre, por su sacrificio. Digno, digno aquel que ha hecho méritos. Pero yo no tengo ningún mérito. Nosotros no tenemos ningún mérito. Todos los méritos son de Él. Y por eso, más que exigirle, deberíamos simplemente de abandonarnos a su voluntad, a su palabra. Y en esa disponibilidad, en esa humildad, es cuando le dejamos a Él actuar. ¿Qué diferente sería nuestra paz interior si nosotros le decimos, hágase en mí según tu palabra? Lo que tú mandes, eso estará bien. Pero si yo quiero que Dios haga las cosas conforme yo quiero y mis deseos, siempre tendremos ese conflicto de que nunca será suficiente. Abandonémonos a Dios, confiemos en su palabra, confiemos en que Él tiene la mejor voluntad y la mejor sabiduría para cada uno de nosotros y descubriremos el valor de la libertad y la verdadera salud que Él nos quiere dar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el único que es digno, el único que es bueno, el único que es santo y que así Él nos ama y quiere venir a nuestro corazón, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que había unas almas muy santas, unos jóvenes santos, llenos de virtudes que estaban hablando entre ellos de puras cosas que edifican y entre ellos estaban platicando cuál era el día más feliz. Y uno de ellos dice, para mí el día más feliz de mi vida fue cuando recibí a Jesús en la Eucaristía. Otro dice, para mí el día más feliz fue cuando el obispo me ordenó como sacerdote. Y otro dice, no, para mí el día más feliz fue cuando fui capaz de consagrar una hostia, el día de mi primer misa. Y por ahí otro dice, pues yo creo que todavía el día más feliz de mi vida no ha llegado aún. Y todos voltean, se le quedan viendo y le dicen, hombre, yo pensé que ibas a decir el día de tu bautismo, cuando recibiste la primera comunión, cuando celebraste la misa o cuando te ordenaron sacerdote. Ninguno de esos días ha sido el más feliz. Y él dice, todos esos días han sido muy felices cuando yo recibo a Jesús. Pero creo que el día más feliz de mi vida va a ser cuando yo sea capaz de entregarme totalmente a Él. Cuando yo celebre mi martirio. Y dicen que efectivamente, aquel joven que expresó eso, pudo ser coronado con la corona del martirio. Y para ti, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Cuando tú le pides a Dios que venga o cuando tú eres capaz de entregarte y abandonarte totalmente a Él. Que tengas un excelente día.